Él es comediante, es oriundo de Arica, es psicólogo, lleva muchos años dedicado, sí, a shows en vivo. Tiene Esperomaster en los podcasts, tiene una cantidad de trabajo en el mundo digital realmente espectacular que lo ha posicionado muy bien. Yo lo conozco muy bien, estuvo este año, bueno el año pasado, TVN como Pedro por su casa, el año pasado estuvo sentado acá acompañando a Luis Slimming, su compañero, en el sentido del humor. Y hoy se invierte en los roles, Luchito Slimming lo acompaña y él estará sobre el escenario. Un comediante que va de frente, recibimos con un fuerte aplauso del Patagual esta noche, viene el grande, el único, él es Coronel. ¡Valverde! ¡Buenas noches! ¿Cómo están los Pataguales? Mira Marcelito lo más grande y nos hablamos de tu cuerpo, ¿cómo es eso? Muchas gracias, ¿cómo estás? Gracias por la presentación, buenas noches, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Marcelo Valverde. Estoy casado. Ya tampoco para mentir, no. Si me estoy viendo en las cámaras también yo. No, de verdad, mi nombre es Marcelo Valverde, estoy muy emocionado de llegar aquí a este festival, a este gran festival. Yo vengo de Arica, no es fácil salir de Arica. Aplausos para Arica. Yo vengo de Arica, de verdad no es fácil salir de Arica. Entrar está la papa, pero salir no es fácil. Chucha. Hombre, Arica, nomás, que se usa rico el tren de Aragua. Conchetumar, ¿qué pasó, güey? Ya no puedo hablar más de esto porque va a salir Rodolfo Carter a güeyer. Ya, oiga. Si no está, no está, no está. Nos encargamos de que nos acercara. Yo soy psicólogo de profesión, ¿tenemos psicólogos aquí por casualidad? Hay mariqueños que son psicólogos, ¿qué pasó con la salud mental aquí? Yo soy psicólogo de profesión y como soy psicólogo tengo esa deformación profesional de que siempre ando criticando a la gente que usa mal los términos psicológicos, que pasa harto para justificarse, a veces de confundido. Por ejemplo, esa gente que dice, no, que soy ansioso. No, que yo soy ansioso, si es la ansiedad, a mí me pasa por la ansiedad porque soy ansioso. ¿Qué pasa con eso? No es la ansiedad. Eyaculador precoz, siempre ha existido eso. Esa gente que se confunde. Un amigo el otro día me acuerdo que me decía, Marcelo, parece que soy bipolar, güeyer. Parece que soy bipolar, güeyer. A veces me gusta el hombre, a veces a las mujeres. ¿Y quién es uno? Va a andar justificando, criticando, corrigiendo. Me lo agarré callado nomás. Pero si quién es uno, va a corregir. No, pero me rendí. Me rendí a andar criticando a la gente, a andar corrigiéndola. Me rendí hace un buen tiempo ya. Me rendí, recuerdo exactamente el día en que me rendí. Fue un día que fui a comprar a la feria y había un caballero gritando, ¡Me volví loco, me volví loco! ¡Me volví loco, me volví loco, caserita, me volví loco, me desquicié! Y solo tenía los pimentones más baratos, ¿no? Entonces... Hay que elegir la batalla, básicamente. Muchas gracias. Muchas gracias a los patahuales, que son cariñosos. Muchas gracias, de verdad. Me rendí con la psicología, me rendí con la psicología, me rendí con Arica. Me vine a vivir a Santiago hace un tiempo y puta, que echo de menos a Arica. Porque no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. En Arica, en Arica yo soy de familia grande, yo vivía con mi papá y con mi abuelita, entonces llegaban 40, 50 personas a la casa cada fin de semana. En cambio, en Santiago, departamento chico, sin balcón, sin visita, tuve que elegir entre tener comedor o pareja. De hecho, hace poco mis papás me fueron a ver de Arica a Santiago, yo me tuve que ir, no nos vimos. ¿Qué pasó? De verdad. Bueno, de hecho, como les dije al comienzo, estoy felizmente casado, hace ya un mes, pero estamos comiendo en el suelo, entonces, ¿qué pasa con eso? No, pero nos fuimos a Santiago y echo de menos Arica, echo de menos a juntas familiares, nosotros hacíamos cenas buenas. Bueno, la envidia es a la que, conchetumare, hacíamos una cena a toda raja, de verdad, había que pasarla por la ley del lobby, si era una hueá buena, te juro. De verdad, eran cenas bacanes con toda la familia. Me acuerdo, valía la madre, llegaba toda la familia y a mi abuelita le gustaba el día de la madre, a mi abuelita le gustaba el día de la madre y yo ya sé por qué le gustaba el día de la madre, porque para el día de la madre se notaba la jerarquía que había entre las mujeres de la familia, porque para el día de la madre a mi abuelita todos llegaban con ramos de flores, todos con ramos de flores para mi abuelita. Para mis tías, una rosa, una rosa de plástico, de goma eva, del semáforo, una rosa. Y para mis primas, desprecio. O un chocolate vencido del metro, pero ellas preferían el desprecio. Igual era tétrico el día de la madre, era tétrico el día de la madre, porque los ramos de flores los guardábamos en la pieza de mi abuelita. Tétrico. Yo que soy bueno para el sanguchito a medianoche, pasar por afuera al bebé se te huela, ver la tía ahí rodilla de flores, alerta de spoiler. Por suerte roncaba la señora, porque si no, uff. De hecho, la última vez que nos juntamos con toda mi familia, y esto es verdad, yo creo que fue para el velorio y mi abuelita, que para descanse, ahí nos juntamos todos. Velorio, que fue igual que el día de la madre, pero sin los ronquíos nomás. No sé, era más o menos la misma tónica. Si era spoiler, al final, se lo estaba preparando. Pero me gustaban las juntas familiares. ¿Saben lo que me gustaba de las juntas familiares? Que cada junta familiar era una nueva posibilidad de pasar a la mesa de los adultos. Cosa más buena, la mesa de los adultos. Esa mesa de madera amplia, larga, con los viejos sabios de la familia, tíos, tía, abuelo, abuela. Porque ¿cuál era la otra opción? La mesa del pellejo. Nadie quería estar ahí. Esa mesa de plástico plegable, mea chueca, nadie quería estar ahí. Todos queríamos estar en la mesa de los adultos. Que en verdad, en verdad, era la mesa del comedor de toda la vida. Solo que cuando llegaba familia, esa misma mesa se abría y de al medio de la mesa salía una nueva mesa cuyo color no correspondía con el resto de la mesa. Yo ahí conocí el barniz, soy la hueá buena. Me acuerdo, la primera vez que vi eso le dije a mi mamá, espérate, 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 siempre se puede hacer esto. Mi mamá, sí. Entonces, ¿por qué hemos estado vacinados todo el año, mamá? Somos seis, la mesa es para cuatro, ¿qué pasó? Y mi mamá me acuerdo que me decía, oye, si es la misma mesa. No es la misma mesa, mamá, se nota el desnivel. Claro, porque como la juntan, creen que pasa piola. ¿Y qué hacía mi mamá para disimular que no era la misma mesa? Pescaba un mantel y lo metía adentro del otro mantel. Es un puro mantel. No es un puro mantel, mamá, no son los completos de talca, mamá. Son distintos manteles, mamá, por favor. Gracias. Un chistecito de talca no puede faltar, para que sigan vigente. No son los mismos manteles, si el mantel de la mesa de los adultos es un mantel blanco bordado a mano, maravilloso, que ni siquiera es un mantel, es el mantel. Que cuando tu mamá te dice, Marcelo, el mantel, tú ya sabías que viene familia. O que se murió tu abuela, una de dos. En cambio, el mantel de la mesa del pellejo es un mantel que yo nunca lo he visto llegar a una casa. Es un mantel que yo nunca he visto que alguien lo compre. Es un mantel que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es un mantel que ni siquiera sabría decirte si es sintético u orgánico. Porque es un mantel que por un lado es de plástico. Pero por el otro, pelúo. ¿De dónde salió esa weá? Un mantel que ni siquiera tiene clara la festividad porque se le va borrando. Sale un viejo guatón, sí, pero no sabía si el viejito va a cuero, el guatón loyó, la pinoche, no queda claro. Muy raro. Solo tienen algo en común todos esos manteles que siempre, pero siempre, tantajeado. Siempre. Hay alguien que anda acuchillando manteles desde el 92 y no nos hemos hecho cargo como sociedad. Entonces, claramente, no son la misma mesa. En la mesa de los adultos, bebidas premium, bebidas premium, retornables, de vidrio, de esa que vendía el caballero el otro día cuando estaban los comediantes, esa. En cambio, en la mesa del pellejo, yo vengo de Arica. ¿Qué bebida había en la mesa del pellejo? Inca-cola. Inca-cola. Ojalá hubiese habido Inca-cola, señora. Yo sé que el resto de Chile, Inca-cola, igual Perú, pero en Arica, Inca-cola, igual Cuico. Sí. Yo al viejito más cuero le pedía Inca-cola, de verdad. No, la bebida que había en la mesa del pellejo de Inca-cola era carnaval naranja. Cáchate la guamala que ustedes sin conocerla ya saben que es mala. Carnaval naranja. Tú tomás de carnaval naranja tres días cagando a aspartamos. El plantel de Cobreloa completo. El rojo Edu era somado. Huejón, brígida. Muchas gracias. Voy a tomar un poquito de agüita. Esta es la princesa Alba. Deni Rosenthal tiene el mismo. Makes. Oigan, de verdad ustedes no saben cuánto daño ha hecho la carnaval naranja en Arica. Si en Arica no somos morenos, somos naranjas. De verdad, de verdad. Si algún día ustedes van a Arica, Dios no lo quiera, en el water, de verdad, en los water hasta el día de hoy queda una uriola naranja. De verdad, que no sale con nada, con nada. O sea, salía con una pura cosa. Carnaval piña. Corrosiva. Entonces, claramente no son la misma mesa. Pues en la mesa de los adultos, en la mesa de los adultos, bufés de ensalada. Bufés de ensalada. Porque así es el privilegio de los adultos para que no se tengan que parar. Me acuerdo que había tomate, lechuga, poroto verde, otro tomate, otra lechuga, otro poroto verde y en el fondo unas habas con cebolla. A nadie le gustaban. Las pobres habas con cebolla llegaban con la lusa, se iban con la lusa. Yo una vez le hice una trampa a mi tía, le rayé la lusa. Siguiente cumpleaños, la misma lusa. Pero por lo menos había variedad porque en la mesa del pellejo ¿qué ensalada había? ¿Quién dijo papas mayo? ¿Allá? ¿Quién? Perdón, vamos a cortar un poquito el show. Puta, lo estamos pasando tan bien. Perdón, yo sé que vamos a cortar los tiempos y todo, pero puta. Hoy ensayamos tantas veces esta rutina y no sabía que yo... Amiga, la papas mayo no es. No es. Algunos ya se están dando cuenta. No es ensalada. Es acompañamiento. María Luisa, guarnición. Hueito, agregado. Pero no es ensalada. Y vaya, y vaya que ha intentado ser ensalada. Y es verdad que en un momento en nuestra historia reciente le permitimos a la papas mayo ser ensalada. Era comienzo de los años 90, nos estábamos reconciliando como país y dejamos pasar algunas cosas. Es verdad. Pero no es ensalada. Y cuando nos dimos cuenta de nuestro horror le dijimos, papas mayo, tú no eres ensalada. Y la exiliamos del mundo de la ensalada. ¿Y qué hizo la papas mayo? Volvió. Con nuevas herramientas. Zanahoria y ervejita. Hasta cilantro se echa a veces arriba para pasar piola. Pero no es ensalada. Y ya que estamos hablando de esto, compañeros y compañeras, no quisiera dejar pasar otro tema que como sociedad hemos dejado de lado y no hemos resuelto. ¿Hablo de la salud? No. ¿De las pensiones, tal vez? ¿De la migración? ¿De la migración? No es el momento. El choclo mayo. El choclo mayo, señoras y señores. Cállate. El choclo mayo, señores y señores, no es. ¿No? ¿No es? ¿No es? ¿Que no? No es. No es. ¿No es? ¿No es? Un poquito, pero no es alimento. No, ni siquiera ensalada, no es alimento. El choclo mayo, señoras y señores, es una excusa para comerse la mayonesa a cucharadas. He dicho, buenas noches, muchas gracias. Oye, perdón el exabruto. No, a la amiga, oye, ojalá hubiese habido papá mayo. Papá cocía, papá pelaba, papá pelúa. Sí, no, la ensalada que había en la mesa del pellejo era no había ensalada. No había ensalada, tú tenías que pedirle ensalada, yo me acuerdo, yo mismo ahí, clarito. Mami. Mami. Tomate. Es que hay pollito con arroz. No, hablo con cebolla. No, mamá, tomate. Es que hay la papá paño no es ensalada, mamá. Tomate. Y mi mamá una voluntad de oro que tenía, me acuerdo que se levantaba, pescaba el tomate, me llevaba el tomate, me servía el tomate y se llevaba el tomate, no lo dejaba ahí. Yo le decía, mami, pero deja el tomate. Y me decía, no, 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 porque los niños no comen ensalada y se pierde. Y yo le decía, sí, está bien, pero tengo 24 años, por favor. Ah, porque eso no les dije. Sí, porque había que ganarse el derecho a pasar a la mesa a los adultos y no era cumplir la mayoría de edad. Por eso se llamaba la mesa del pellizco y no la mesa de los niños, porque habíamos mayores de edad que seguíamos ahí, deambulando en esta especie de purgatorio, esperando nuestro ascenso a la mesa a los adultos. ¿Por qué? Porque había que cumplir con criterios para ser considerado un adulto. Criterios para ser considerado un adulto. Por ejemplo, en mi familia habían dos criterios para ser considerado un adulto, trabajar o tener hijos. O sea, llegar con algo a la casa, ¿cierto? Con plata, con guagua, con algo. Llegar con más de lo que te fuiste, no se pedían tanto. Trabajar o tener hijos. Criterios que yo encontraba un poquito arbitrarios, porque bajo esos criterios, trabajar o tener hijos, para ser considerado un adulto, por ejemplo, mi prima, 16 años. ¿Qué pasó? ¿Qué es ubica? Mi prima, 16 años, encontró un trabajo porque había que haber embarazada, tenía que trabajar. Y pasó directamente a la mesa de los adultos. Obvio, si cumplía con los dos requisitos era la mejor de los nuestros. Pasó directamente a la mesa de los adultos. Me acuerdo que se lo celebramos, le regalamos un ramo de flores, se lo sacaba a mi abuela, se lo pasaba a mi prima. No, si fue bonito, fue bonito, porque habría que abrir el cupo. Bueno, pero le regalamos su ramo de flores, la encaminamos a la mesa de los adultos, me acuerdo, compañeros blancos, la despedimos, me acuerdo. Chao prima, le decíamos, manda ensalada. No, si fue bonito, fue bonito. Pero ¿y su pololo? Michael. 16 años también. Nadie en la familia lo conocía. Ni mi prima. Porque fue algo fortuito que partió con el embarazo y tiene una linda relación hasta el día de hoy, que nos acompañan aquí esta noche. No, mentira, no está. Pero Michael, primera vez que lo presentan en sociedad, primera vez que llega a la casa y pasa directamente. Pero imagínense cómo me sentí yo, la rabia que me dio, pero ni siquiera por él, por mí. Cuando me veo a mí mismo ahí. ¡Michael! 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 Embarázame. Muchas gracias. O tomate, lo que le cae más a mano, tampoco me quejo. Al final, lo que uno eche de menos no es la mesa ni al Michael menos. Y lo que uno eche de menos es la juventud, ese momento donde uno recuerda con nostalgia. Yo siento que los millennials estamos en la etapa de la nostalgia millennial. A ver, que aplauda aquí la gente que se considera millennial. Nadie sabe qué chucha es un millennial, ¿cierto? que lo único que tengo clara es que está entre el niño poeta y el agente topo ahí al medio. Sí, los millennials estamos en la etapa de la nostalgia millennial donde dejamos de avanzar, dejamos de escuchar nueva música, de tener nuevos referentes, empezamos a refugiarnos en ese pasado donde creíamos ser felices y no tenemos que dejar que eso nos pase, tenemos que seguir mirando para adelante, conocer a los nuevos referentes. Es verdad que a veces da miedo porque son síntomas de una nueva época que nosotros tal vez no entendemos bien, pero hay que aceptarlo, aprender, quererlo. Por ejemplo, no sé, el Jereclein. Jereclein, referente actual. Mira, ahí está una persona muy fanática del Jereclein. Pero que a la vez solo sabe una vocal. Entonces dijo ¡Oh! ¡Oh! Gracias. El Jereclein, no sé si ustedes sabían, pero yo hace poco me enteré que el Jereclein es una persona, weón. No es un mosquito que uno tiene que vacunarse si está cerca de él, ¿no? Es un weón seco, tiene sus canciones, tiene su música. O el otro, a mí mi favorito, Jordan 23. ¡Weón! Juliado, bueno, Jordan 23. Que no sé si ustedes sabían y esto es verdad, hace poquito, hace un par de semanas, nació su bebé y finalmente nació el Jordan 24. Que cuando habla se le entiende más que el Jordan 23. Es muy bueno. Entonces, claro, es verdad que estos locos son imponentes, son brígidos, porque son síntomas de una nueva generación. Porque son brígidos. No sé ustedes, pero si yo voy solo caminando un viernes en la noche y me topo con el Jordan 23 y con los otros 22 buenas atrás de él. Y es Jordan 24 en brazos. Por lo menos yo cruzo. Y está bien, porque es lo que ellos buscan demostrar, verse imponente, verse brígido. Nosotros venimos de una generación más retraída, más tímida, más cobarde tal vez. ¿Quién era el más brígido de nuestra generación? Rigio. Un hombre que llegaba avisando, danger, danger, cuidado. Pero qué maleante, llega avisando, por favor. Entonces, claramente, son los referentes que van cambiando. Por ejemplo, para que vean cómo van cambiando los referentes. Si yo le digo Jorge Zabaleta, la vieja califa, no falta por ahí. ¿Por qué? Porque para nuestra generación, Jorge Zabaleta, igual el galán de machos. En cambio, para los cabros más jóvenes, ¡ah, el caballero lazadito! Para nosotros, papi Ricky. Para ellos, guaguazo, unimar. Entonces, van cambiando los referentes. A ver, por casualidad, ¿tenemos a alguien aquí que haya nacido después del año 2000? ¿Tenemos a alguien que haya nacido después del año 2000, por casualidad? Amigo, por favor. Si eso es verdad, se está manteniendo muy mal. ¿Alguien que haya nacido después del año 2000? Amigo, usted, ¿qué año nació? 2004. ¡Conche! ¿Cómo se te ocurre eso ubicado? 2004. Si el trato era que nacíamos hasta el 2000, si somos caletas, no necesitábamos más gente. El 2004, amigo, ¿cuántos años tenía? 8. ¿Cuántos años tiene, amigo? 10. Y no sabe contar todavía. 19. 19 añitos, cositos. Porque eso no es un cosito más rico. No, 19 añitos, mira, todo un lolo. Cálmense, cálmense. 19 añitos, amigo. Yo soy de la generación, yo soy de la generación que se quedó estancada y creo que tenemos que aprender de los nuevos jóvenes y su nueva costumbre y su nuevo referente. pero a la vez soy de la idea que la gente que nació después del año 2000 le falta vivir algunos hitos, algunos eventos canónicos que vivimos nosotros que forjaron nuestro carácter. Y a ustedes le falta vivir eso todavía y por eso son un poco, un poco débiles. Pero un poco, un poco, poco, poco. Sí, porque nosotros, por ejemplo, amigos, si usted nació el 2004, significa que ni siquiera conociste las torres gemelas. Y eso forjó nuestro carácter, ¿o no? La caída de las torres gemelas. De hecho, amigos, si naciste el 2004, significa que ni siquiera conociste a las gemelas Campo. Y eso forjó nuestro carácter, ¿no? La caída de las gemelas Campo. Entonces, entonces, claro que te falta vivir algún evento canónico, amigos. De hecho, si naciste el 2004, probablemente solo alcanzaste a vivir en la época actual donde todo se recicla, todo se reutiliza, todo se reduce. Nosotros alcanzamos a vivir en la época anterior, ¿se acuerdan? Esa época donde vivíamos en la ignorancia y todo era desechable, nada importaba. Tú compras y una hueá te la metían en dos bolsas, tres alusas, cuatro bolsas más, te lo entregaban. ¿Qué compraste? Bolsas, conchonoma. Ibas a tomarte un helado y te pasaban una cuchara de plástico, una cuchara de plástico sin sabor, sin textura, plástico, del bueno, plástico. Que es verdad que si se tastillaba se transformaba en un arma cortopulsante, sí, pero si no, era útil. De hecho, ni siquiera te pasaban una cuchara de plástico, te pasaban un bowl con cucharas de plástico, sake. Total, ¿qué importa? ¿qué va a pasar si las tortugas no toman helado? Esa era nuestra mentalidad. Esa era nuestra mentalidad. En cambio, ahora explícame por qué si yo voy a tomarme un helado para refrescarme, me entregan una cuchara de madera áspera, seca, que entra sin problema, pero sale absorbiendo todo el líquido de tu cuerpo. Sale no tiene razón de ser. Y de hecho, puedo ir un poquito más allá. Antes teníamos bombillas de plástico, bombillas de plástico que yo sé que duran miles de años, no son reciclables, no son biodegradables y por eso se tuvieron que extinguir. Pero dos cositas. Uno, yo estoy seguro que hay una correlación entre la eliminación de la bombilla de plástico y el aumento en la tasa de ansiedad de los chilenos y chilenas. Porque antes, cuando tú tenías una bombilla de plástico y estabas estresado, fácil, mira, ¡oh! Cómo me relaja. No es suficiente, no importa, mira, ¡oh! No es suficiente, no importa, mira, ¡oh! ¡RELAJADITO! Entonces, gracias. Gracias. Entonces, claro, yo entiendo, hay que apurarse acá porque no voy a alcanzar a hacer la rutina completa. No, de verdad, entonces, explíqueme, ya, yo entiendo. La bombilla de plástico dura miles de años y no es biodegradable, no es reciclable. Tuvieron que inventar otra bombilla, es verdad. Inventaron la bombilla de cartón. ¡Bú! Está bien. Tranquilo. No hay ninguna bombilla de cartón, tranquilo, está todo protegido aquí. Ninguna bombilla de cartón les va a hacer daño. Pero explíqueme por qué está bien que no dure miles de años, pero no había término medio. Porque está bien que no dure miles de años, pero no puede durar un mojito completo. ¡RELAJADITO! ¡RELAJADITO! Porque la bombilla, en la mitad del mojito, empieza, ¡DANGER! ¡DANGER! ¡Cuidado! Me nació, perdón. Sí, entonces, entiendo. Ah, eso te estaba diciendo Dibu, perdón, me despité. No, oh, que amigo, te tengo que contar otra cosa. Tú que naciste en 2004, significa que nunca viviste la vergüenza que vivimos todos nosotros, todos, todos, para el año 2000, para el año nuevo del año 2000. Mira, hay alguno acordándose ahora, porque nunca más volvimos a hablar de ese tema. Como que el 2 de enero del año 2000 nos juntamos y dijimos, oye, lo que pasó para el año nuevo, a nadie, por favor. Amigo, te voy a contar, para el año 2000, nosotros creíamos, todo, chucha, llegó el buen de las bebidas. ¿No tiene carnaval naranja, por casualidad? Uy, para el año 2000, amigos, nosotros creíamos, todo, el alcalde más que nadie. Sí, sí, creíamos que el mundo, que el mundo, no el patagüá, no tiltil, no, el mundo, el mundo, no, qué vergüenza. Es que, ¿por qué soy yo el vocero también de esto? Amigo, cortita, creíamos que el mundo se iba a acabar. Y tú dirás, ah, pero el 2012 pasó lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, porque en el 2012 habían antropólogos, arqueólogos, investigando por qué los mayas habían dejado de escribir el calendario en el año 2012. Y bueno, tenían que parar algún día también. Sí, los mayas se extinguieron el año 850 después de Cristo. Todo lo que hicieron después fue dejar pega adelantada. Pero ya seguir de largo era soberbia. Imagínate los mayas ahí, ¿no? Y en el año 50 mil, saltabalado, pencaculeado. No duraste ni mil años. Se extinguieron antes que inventaran las bombillas, por favor. Tortuga uno, maya cero. Entonces, claro que no es lo mismo, hubo amigos nosotros para el año 2000, creíamos, todos, que las máquinas se iban a revelar. Y tú dirás, ah, los robots, el chat GPT, la inteligencia artificial, meh, el microondas. pensamos que la juguera se pone un juguero y te comés la mano, imagínate. Pero eso forjó nuestro carácter. Imagínate lo tensa que fue esa cena de año nuevo donde cada papa duquesa era una papa duquesa más cerca del fin del mundo. Fin del mundo que no sabíamos cuando chucha iba a llegar porque habíamos desconectado la radio y el reloj. Amigo, nos abrazamos de amanecida. Entonces, explícame cómo, que no sabés todo lo que hemos tenido que hacer para que vos caminés tranquilo por la calle. Oh, de hecho, te tengo que contar otra cosa. A todos los que nacieron después del año 2000, no siempre, no siempre existió el reggaetón. Nosotros tuvimos que mamarme la época previa al reggaetón, la época pre-regaetoniana, la época AP, antes del perreo, donde no era fácil procrear. Ni siquiera saber si tenía onda con alguien, porque claro, es fácil, es fácil estar ahí perreando hasta el suelo durante cuatro, cinco horas, besuqueándote, sobajeándote, sudando, mezclando los sudores, las babas, y al final decir, oh, parece que hay onda. Pero ¿cómo sabíamos nosotros que teníamos onda con alguien bailando el meneíto? No, si se mueve más para allá que para acá cuando gira, mira, si cacha, cacha, se nota en la nalga, en la nalga, imposible, imposible, porque vivíamos en una época pre-regaetoniana, donde no se perreaba, ni siquiera se bailaba en pareja, se bailaba en fila, porque nos hacíamos canciones, hacíamos coreografía, por favor, ¿en qué mundo vivíamos? ¿Por qué nos gustaban tanto los coreografías? Puta, al chileno que le gusta la coreografía, al chileno le gusta la coreografía y los corpóreos. Y si el corpóreo baila la coreografía, concha, tomare la guagüena, doctorcillo, presidente. Pero es muy raro. Gracias. Gracias, 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 gracias. Era muy raro. Había que estudiar durante la semana para salir el fin de semana. Tenía que llegar rapidito a mi casa a ver mecano, que se supone que era el recreo de la tarde. Y si era el recreo de la tarde, ¿por qué yo estaba cuadernos en manos ahí? Dos para adelante, dos para atrás, media vuelta, un poquillo más rápido. No era vida. No eran tan buenas las canciones, estábamos como secuestrados por las coreografías. Yo siento que al principio no nos gustaban, pero nos convencieron, como que tenían una especie de síndrome de Estocolmo, siento yo que tuvimos. Que no es cuando DJ Mendes llegó a Chile. Cuando uno se enamora del secuestrador, porque no eran tan buenas las canciones. ¿Qué canciones teníamos? Mira, el baile del pescado, la batidora, la mayonesa, lavanda de chocolate, café con leche. Chucha, sal de la cocina para que se te ocurra otra hueá. Y ni siquiera ni siquiera ha cambiado tanto la cosa. ¿Por qué no está de moda ahora? El paellita, la misma hueá. Gracias, pero igual. Muchas gracias. Gracias, Patagual. Así se siente, rico. Oye, ¿hay canciones que salvan? Sí, hay canciones que salvan. Por ejemplo, mi favorita, La Maocinha. Puta que era buena en La Maocinha. Para mí una canción es subvalorada. Para mí, de verdad, está La Maocinha, me equivoqué. Está Bohemian Rhapsody, así no es tan buena. La Maocinha y unos tres, cuatro puestos más bajos Bohemian Rhapsody, sí, porque es muy buena. Es que La Maocinha no respeta estado físico. La Maocinha, tú te pones La Maocinha y tú bailás La Maocinha callado. No te justificás, bailás callado. ¿Y la podré bailar piola? Estarán, no, como Alejandro M. Dándolo todo, dándolo todo. La Maocinha no respeta capacidades. Yo he visto gente levantarse su chica de rueda a bailar La Maocinha, de verdad. Así de buena es. Así de buena es. Y después ya, como ya gusto personal, me gusta esa taca, 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 late mi corazón por ti. Taca, 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 como una máquina de escribir con el agua, agua. Denle un novel a ese poeta. Sí, oh, perdón, 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 amigo, una máquina de escribir. Nada que te voy a explicar, weah. Es como un computador, pero sin pornografía. Salvo que te esfuerces muchísimo, porque el que quiere puede, amigo. No, pero de verdad, de verdad, igual es brígido el fenómeno de Mekano, porque fue, yo creo, el programa más popular en esa época y sin embargo, la mayoría de sus personajes como que fueron desapareciendo con el tiempo, no trascendieron mucho. Imagínate que la que mejor le fue, ahora está encerrada. Daniel Aráñez, Daniel Aráñez en Tierra Brava. Mira que le cae mal a Daniel Aráñez. Ah, pensaron que estaba hablando de Katy Barriga. No. Esa está pielita en la casa. Tranquilo, si, tranquilo, si tarde o temprano se va a ir barriga la señora preciosa. Es un chiste del chavo. Oye, no, de verdad, hoy brígido el tema de Maipú, perdón que cambie de tema, pero brígido el tema de Maipú, ¿cuántas, weah? 31 mil millones. Había, weah. Deja contar el chiste, weah, hombre. No, que de verdad, había un Excel con todas las weah que habían comprado. Peluches, collares, un caballo, un auto dorado, creo que una pura celda libre, la de ella. hoy hablando de política, de cuestiones, ahora, y cómo han ido cambiando las cosas, ahora tenemos un gobierno joven, que le puede gustar o no, me da lo mismo, pero es un gobierno joven, y se nota que es joven. Aguanta la juventud, juventud, juventud te vino tesoro, ¿están apoyando a Boric? No, a los jóvenes. No, de verdad, es un gobierno joven y se nota, imagina, mira, a mí lo que me llamó la atención de Boric, es que le gusta 31 minutos. Hola, es que a mí me gusta mucho 31 minutos, yo soy fanático de 31 minutos, tengo un tatuaje de 31 minutos, así, así de mucho me encanta 31 minutos. Entonces, entenderán que cuando me dijeron, oye, hay un candidato que le gusta 31 minutos, yo dije, hola, dame 10. No sé cómo funciona mucho, no, pero de verdad, imagínate, bacán, yo sé igual por qué le gusta 31 minutos, porque es el único noticiero que no muestra delincuencia todo el día, pero, sí, sí, el presidente vio la prensa, sí, la nota, la nota verde, uy, la ruta de la caca, re buena. Pero es un gobierno joven y se nota, o por ejemplo, es el cachado que a Boric le gusta la banda Tull, ¿tú crees que Frey conoce la banda Tull? ¿Tú crees que Frey conoce la tela Tull? ¿Tú crees que Frey se ha visto la discografía de la banda Tull? O la Tulla, como pensó que iba a decir aquí. Entonces, hace claramente un gobierno joven, de hecho, esto es una teoría mía, yo estoy seguro que por lo menos una persona de este gobierno, algún ministro, alguna ministra, algún subsecretario, alguien del gobierno, estoy seguro que tú, en el diario de Eva, estoy seguro, estoy seguro. perdón, 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 el diario de Eva, era nuestro antiguo sistema judicial, si no cachan, si no cachan ni una weá. Muchas gracias. Oye, Brígido, ahora ustedes dirán, oye, este güey está hablando del reggaetón, después del gobierno, después del diario de Eva, ¿qué güey tiene que ver? Bueno, tiene caleta que ver, yo soy de la misma generación, de la gente que ahora está en el gobierno, tengo más o menos la misma edad, yo fui joven en esa edad, yo veía a Mecano, veía el diario de Eva, generacionalmente entiendo el proceso, en esa época eran los mismos, pero estaban todos jóvenes, o sea, la mayoría, yo Jackson nunca fue joven, pero de la mayoría, sí, sí, era como viejo y pingüino al mismo tiempo, como que se le cayó el pelo, antes de que se le cerrara la mollera, muy raro el fenómeno, pero, pero el resto eran jóvenes, entonces, todo tiene que ver, todo tiene que ver, de hecho, mira, voy a ir un poquito más allá, ¿ustedes saben qué año terminó Mecano? Mecano terminó el año 2006, ¿ustedes saben qué año comenzaron las movilizaciones estudiantiles? 2006, entonces, todo tiene que ver con todo, de hecho, les puedo contar como experiencia personal, yo recuerdo exactamente, esa tarde del 2006, cuando llegué a la casa, iba entrando a mi pieza, me acuerdo clarito, iba entrando a la pieza, diciendo, buena, va a empezar Mecano, sacándome el uniforme para ponerme el pijama, son muy ordinarios, entonces, decía, me acuerdo clarito, dice, buena, va a empezar Mecano, prendo la tele, no hay Mecano, no hay Mecano, no hay Mecano, ¿y qué hago ahora? ¿tengo las tardes libres? ¿qué hago ahora? ¿será que acaso, y me puse a reflexionar, ¿será que acaso me he mantenido idiotizado todo este tiempo viendo un programa que me mantenía enajenado de lo que pasaba en la sociedad? ¿será que ahora finalmente me he liberado de esa estupidez mental y ahora puedo realmente hacer una acción real? ¿será que es momento de cambiar la educación de mi país? ¿será que es momento de salir a la calle y cambiar la educación de mi país? y eso fue lo que hice, bajita y a la calle a cambiar la educación de mi país. Ven si todo tiene que ver con todo, de hecho puedo ir un poquito más allá y hilar un poquito más fino, ustedes sabían que existió un fenómeno que cambió la sociedad a nivel mundial, más o menos en esa misma época, en esos mismos años, hace como 15 años, 20 años, cambió la sociedad a nivel mundial, es un fenómeno que se le conoce como el fenómeno de la nolanización de la sociedad, ¿por qué? porque fue cuando salió la película de Batman, ¿se acuerdan la película de Batman donde peleaba con el Joker, que lo hacía Headley y era el actor que se murió? Cuando salió esa película, se presentó por primera vez a un Batman más serio, más profundo y más realista y la gente empezó a pedir que todo fuera así, empezó a pedir que todo fuera más serio, más profundo y más realista. Esa película la dirigía Christopher Nolan y por eso se le llama el fenómeno de la nolanización de la sociedad. En ese momento, Batman pasó a ser el caballero oscuro, Superman pasó a ser el hombre de acero y Gingo pasó a ser el frente amplio. Curioso por lo menos el fenómeno. Curioso el fenómeno. Bueno, básicamente lo que yo le venía a decir es que nos demos cuenta y nos recordemos cómo han cambiado las cosas, lo rápido que cambian las cosas. De hecho, Chile mismo, ¿se acuerdan que decía Chile cambió? Después cambió de nuevo. Después volvió a cambiar y después volvió a cambiar. Cambia, cambia, cambia. ¿Qué es? ¿A él la cara de Rodolfo Carter? ¿Qué pasa? ¿Cómo puede cambiar tanto? No le hagan juicio. Para lo mucho que le gusta la delincuencia, le gusta robar cámaras. De hecho, ya perdón, perdón que me salga el libreto, pero ¿qué? Se mete en el Festival de Olmue. Me gustó la respuesta que le dio al alcalde aquí. Sí, porque, sí, no, perdón, perdón, que tenía que decirlo, ¿qué se mete? ¿Qué se mete si él no es el alcalde de Olmue? ¿O sí? ¿Acaso es usted Rodolfo Carter que se tiró tanto la cara que la frente le llegó a la nuca? Un aplauso para el alcalde, este güero, simpático, mucho mejor que Rodolfo Carter y mejores chistes que Don Carter, conchetón, eres muy bueno. Oye, ya para ir terminando entre tantas cosas que ha pasado, se nos olvida que hubo una pandemia de dos años que cambió la vida de todas aquí. Yo le voy a contar una historia personal. A mí, a nivel personal, la pandemia me cambió la vida en muchos aspectos porque yo me fui a vivir a Wynn. ¿Conocen Wynn? ¿Qué conocen de Wynn? El Wynn solo, listo, se acabó el juego. Se acabó, se acabó. Se acabó, si esa era la respuesta correcta, no hay más. No hay alternativa B, C, no. Ah, toda la anterior. Sí, yo me fui con mi pareja, no fui a vivir a Wynn en busca de paz, de tranquilidad, de calma, saliendo de la delincuencia, de la violencia de Santiago. Dijimos, vamos a un lugar más tranquilo. Ja, Wynn. Mira, todo lo que voy a decir de aquí en adelante, les juro que es absolutamente cierto, no estoy exagerando nada con el afán de hacerlo reír. Primer día en Wynn, estábamos recién desembalando, sacando ropa, muebles, estábamos cansados. Yo le digo a mi pareja, amor, voy a ir a comprar una bebida premium, me acuerdo que le dije, me dijo, está bien, te lo merecen, me dice. Voy saliendo de la casa y ya veo en la esquina, en el almacén de la esquina, en la puerta del almacén de la esquina, un flaco, sin polera, sentado en una silla para niños, fumando marihuana. Flaco que resultó ser el dueño del almacén. Y creo que fue alcalde de Wynn en dos periodos también. Cuando me estoy acercando, me doy cuenta que estoy sin mascarilla y le digo, oye flaco, disculpa, voy a buscar la mascarilla y vuelvo. A lo que el flaco me dice. Este silencio existió, o sea, yo podría venir a buscar mi mascarilla, vuelvo, nadie se entera. Pero me quedo ahí esperando y el flaco agrega, tranquilo hermano. Si acá estamos todos locos. Y yo dije, conche tu madre. Puta que deben estar baratos los pipentones, güey. Porque al comienzo dije eso, ya era. No, mentira, le digo, o sea, me acuerdo que pensé, dije, oh, la primera interacción social en Wynn y mira lo que me vengo a encontrar. Yo que vine en busca de paz. Aproveché el momento y le digo, disculpa, tranquilo acá. Y me dice, tranquilito. Una pura vez viene una buena a dar la hora. Los sacamos a balazo. Concha, tú. Dije, no, ya lo que vinimos. Le digo, disculpa porque se le ha tenido bebida premium. Y me dice, tengo de todo. Y yo miro alrededor y claro, abarrote, amazandería, paquetería. El loco se para entusiasmado y me dice, no hermano, tengo de todo. Tres lucas al cero cinco, cinco lucas al gramo, soy vecino nuevo, te lo dejo a cuatro. Y yo dije, chucha, que está caro el queso en Wynwood, no esperaba. El loco agarró mi celular, anotó su número, guárdame cualquier cosa, me dice, celular que yo tenía en el bolsillo. Y leo rápido, guárdame cualquier cosa, me dice, loco Diego. Loco Diego. Dos. Oye, no me van a creer, al tiempo me entero que el loco Diego estaba con arresto domiciliario. Les dije que había sido alcalde, penca. Sí, puta, con arrestina, qué bien, bueno. Con arresto domiciliario, cosa que a nivel vecinal, ¿cierto? Como inquilino nuevo del sector, penca, porque, digamos, la verdad, te desvaloriza el terreno, ¿cierto? Te genera sensación de inseguridad, sí. Ahora, como cliente del almacén, hoy la hueá hueá. Porque atendía de lunes a lunes, de nueve a nueve, nunca cerraba. Y si es que cerraba, fácil, golpeá y si el buen está. Tiene que estar. Y si no está, bueno, él me dio su número, tengo sus datos, pep, 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 zapiao. No, mentira, nunca lo sapié, pero solo porque me dejó una gran enseñanza que es con la que me quiero despedir esta noche. Una enseñanza que básicamente es que le digan no a las drogas. Díganle no a las drogas. O sea, perdón, díganle no a algunas drogas. O sea, perdón, díganle no a, en algunas ocasiones, díganle no a ciertos, o sea, a ver, si se encuentran con el loco Diego, por favor, no le acepten ni una hueá. Esa es la, sí, eso es básicamente. A ver, que aplauda aquí la gente que fuga marihuana. Ahora, que aplauda la gente que vino al show bajo los efectos de la marihuana. Esos aplausos siempre son más lentos. A veces levantan la mano, no entienden las instrucciones. Ya, a lo que fuga marihuana me van a entender, al resto lo explico rápidamente. Cuando me estoy yendo al almacén, el loco Diego me dice, oiga, hermanito, hermanito, cualquier cosa que quiera, usted me avisa nomás, yo siempre estoy aquí fumándome su sucio creepy. Sucio creepy para la gente que no está interiorizada en el mundo de la marihuana, ¿cierto? O creepy a secas es una especie de marihuana, ¿cierto? Que viene prensada desde Colombia. Especie de marihuana por llamarle especie, ¿cierto? Por llamarle marihuana, la verdad, pero que viene prensada desde Colombia. ¿Prensada en qué? La verdad yo no lo sé. Así que si alguien sabe aquí, por favor, no nos diga. Sí, no, yo prefiero morir en la ignorancia. Pero que viene prensada desde Colombia y tiene algunas cualidades, como por ejemplo que tú fumas creepy y tu cuerpo se queda acá, pero tu mente vuelve a Bogotá. Te abandona completamente. Y lo otro es que se consume de la siguiente forma. Es una de creepy por dos de naproxeno, de paracetamol y buprofeno. Y la mayor de todas sus facultades es que rompe las leyes de la física porque una roquita así de creepy, tú le echás en el moledor, le das dos vueltas y salen 18 kilos de marihuana. No tiene sentido. Entonces, claro, el loco Diego me dice eso y le digo, sí, sí, caleta, salgo corriendo, me cierro puertas, ventanas, me cierro en la casa, le digo a mi pareja, amor, no vamos a salir de esta casa en dos años por lo menos, cosa que pasó lamentablemente por la pandemia, pero esa misma noche mi perrita mayor, la Blinky, ah, perdón, es que eso no le había contado, con mi pareja tenemos harto animalito, tenemos dos perritas, la Blinky y la Luna, dos gatitas, la Agata y la Brisa y un cuye que se llama Kirby y con todo nuestro animalito nos fuimos a vivir a Wynn, de hecho una vez una persona golpeó la puerta y me acuerdo, dice, disculpe acá el Winsome y le dije, ah, por los animales y me dice, no, por el olor, era pandemia, entonces nos relajamos un poquito, entonces, claro, la Blinky, mi perrita mayor, empieza a raspar esa misma noche que quiere salir y yo le digo, oye Blinky, vamos a salir, pero tenéis que hacer la corta porque no tengo bolsa, todavía estamos desembalando y el loco Diego puede aparecer en cualquier momento, y la Blinky me dice, que es su forma de decir, entiendo tu criterio, pero por favor apurémonos que tengo un mojón al menos salir, ¿cierto? No sé si es textualmente lo que dijo, pero la situación era lo que estaba ocurriendo, entonces la saco y ya está el loco Diego en la esquina ahí, manito, manito, y yo soy cobarde, yo soy cobarde, me acepto cobarde, me acerqué cobarde y me dice, manito, fuma, y yo le digo, sí, amo, sí, amo, así de cobarde, soy, sí, amo, le dije, empezamos a fumar, me empezó a contar cosas ilegales, él tenía una habilidad para decir solo cosas ilegales, cada palabra que utilizaba era ilegal, hasta los conectores eran ilegales, fumamos hasta que se acabó y me dice, ya hermanito, me tengo que ir para la casa yo porque, bueno, ahí un día te cuento y se va lentamente caminando hacia su casa con el tobillo tintineando y yo me quedo solo ahí, volado como sapo, mi cuerpo en Wimmy, mente en Bogotá, y de repente miro para el lado y estaba mi perra y le digo, chucha Blinke, ¿verdad que te saqué a pasear a ti y llevo toda hora acá drogándome con un desconocido y nos hemos paseado y la Blinke me dice, sí, porque así de drogado estaba entonces le digo, ya, ahora sí vamos a salir pero tenés que hacer la corta, tenés que hacer la corta porque no tengo bolsa y el loco Diego voy a aparecer en cualquier momento y la Blinke me dice, ok, ¿sacó un pulgar? ¿de dónde sacó un pulgar? la pesco rapidito, me acuerdo, me la llevo, me la llevo, me la llevo, empieza a buscar dónde hacer, ¿cierto? se pega ese capoeira que se pegan los perros antes de hacer, ¿cierto? se pega su bóricho entremedio, se sienta y ¡pam! me mira al ojo porque los perros cuando cagan te miran al ojo ¿sabían ustedes eso? Huejito, ¿sabían? los perros cuando cagan te miran al ojo ¿sabían alcalde eso? los perros cuando cagan todos saben acá o sea, yo fui el último en enterarme de esto yo lo vi en un TikTok que decía, ¿sabías tú que los perros cuando cagan te miran al ojo? y yo dije, pero todos me miran a mí al ojo no eres la meca de la caca, no, cada perro mira a su dueño al ojo ¿por qué? porque uno es su figura de protección, de seguridad y claramente necesita protección ese perro ahí en medio del bosque con el loco Diego deambulando alrededor hay que protegerlo entonces el perro me mira yo lo miro apúrate, espérate, apúrate, espérate, hace y lo saco, repito, ya vamos, vamos, que no tengo bolsa y justo parece como atrás de un árbol una vecina a ver, a ver, a ver, a ver, y la caquita el perrito y yo le digo no, 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 ¿qué me dice? no, 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 no es mío ¿cómo que no me dice ella si lo estaba mirando al ojo? oh, había visto el mismo TikTok que yo así funciona TikTok el algoritmo como los dos vivimos muy bien nos muestran los mismos videos manejamos la misma información entonces yo le digo no me estaba mirando al ojo y me dice si lo estaba mirando al ojo yo le digo no me estaba mirando al ojo y me dice si lo estaba mirando al ojo yo le digo no me estaba mirando al ojo y de repente mi perro me dice ¿con quién está ahí hablando? yo le digo ¿con quién? ¿con la vecina? y me dice ¿qué vecina? vuelvo a mirar no había vecina y ahí como que entré en razón y vuelvo a donde mi perro le digo espérate, espérate, ¿y por qué estás hablando tú? me dice ¿cómo que por qué estoy hablando yo? ¿por qué estás hablando tú? ¿soy un perro? me dice no soy un perro soy su vecina para, 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 para o loco digo, Julián a ver, a ver, a ver si usted es mi vecino y no hay perro entonces ¿qué estoy haciendo yo? y me dice cagando en mi patio por concha tu madre muchas gracias amigos y amigas nos vemos pronto chao, 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 chao Marcelo Coronel Valverde recibe el aplauso del Patagual este nuevo triunfador que nos ha hecho reír más fuertes aplausos para Coronel Valverde Marcelo Valverde es verdad esto es real esto sí está ocurriendo Marcelo triunfas mira por favor todos estos perros aplauden esta noche esto es real es el caballo es la figura guasa el reconocimiento para los triunfadores de esta fiesta del guaso Olmue 2024 ¿qué te parece la respuesta del público el cariño que te han mostrado además que nos ha hecho realmente de la risa con el pasto no muchas gracias de verdad muy linda la experiencia entré un poquito nervioso me emociono rápido pero el cariño pero el cariño de usted la risa la buena onda la recepción me hizo sentir como en casa como en los shows de bares para 50 personas acá estamos lo mismo así que muy bien muy bien amigos muchas gracias estamos muy felices por tu triunfo la gente te ha recibido se ha reído los amigos están felices acá seguimos podemos seguir un poquito más sí por supuesto un comediante de carne y sangre el señor coronel Valverde muchas gracias en el patagual adelante marcelito gracias amigo gracias a toda la gente que escucha el sentido del humor ay 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 buena ya cálmate hoy bueno como se habrán dado cuenta con la rutina me gusta hablar de mi familia me gusta hablar de mi pareja de mis tías de mi mamá y no quería terminar esta rutina sin hablar de mi padre que está presente además aquí el puta para mí voy a contar esto sin llorar para mí es un ejemplo de vida de verdad un hombre de 64 años que viene del sur y con las pocas herramientas de ser un hombre de campo del sur es un gran padre presente amoroso cariñoso es la zorra es karateka no cualquiera tiene un papá karateka 64 años karateka cinturón negro hazte esa alguien acá practica artes marciales mi mamá le puede sacar la chucha a todo usted papá ahora ataca no no por temas legales no puede pero si quisiera podría si es karateka ah y diabético desde los 20 hazte esa hazte esa esa sí que no te la hace cualquiera karateka y diabético karateka y diabético a nosotros en la casa le decimos el yaqui chantilly le decimos el cobra pai le decimos el manjarate kit así es muy bueno muy bueno imagínate diabético y karateka o sea básicamente la pata en los hijos te va a llegar sí o sí porque o te la pega o salís corriendo se saca la pata de la tira ese viejo bueno los veo como churiquén si es bueno no sé si el retráctil vuelve no sé si la verdad es bueno 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 como scorpion no sé cómo dice entonces claro el tema es que como mi papá ha sido karateka toda la vida la gente siempre ha pensado que yo sé pelear y nada que ver claro porque la gente dice ah si es karateka obvio que sabe pelear no mi papá nunca me ha entrenado nunca me ha llevado a pelear nunca me ha mostrado el doyo nada nada el doyo dije por si acaso nunca nada entonces claro yo no te manejo ni la grulla ni la serpiente el dragón te lo manejo pero por el rumpi ese es otro tema entonces claro totalmente distinto y la gente cree ah como el papá es karate y no si el karate no es algo que se transmite de forma genética no es como ah mi abuelo era karateka mi papá karateka obviamente yo voy a salir karateka no funciona así la diabetes sí claro yo caché mi papá cinturón negro pero a mi me heredó el cuello negro no no es lo mismo porque no sé si ustedes sabían pero el cuello negro es un síntoma de los problemas con el azúcar ¿sabían eso? sí pues entonces yo que hice transformé una debilidad en una oportunidad por fin me sentí parte de algo y ¿saben lo que hice? armé un movimiento un movimiento de resistencia de resistencia a la insulina de verdad y tengo un grupito de whatsapp donde nos juntamos nos apoyamos hay médicos de hecho no ha ido bien ahora tenemos un auspiciador la cerveza cuello negro no sé de verdad no sé de a poquito hemos logrado entonces si alguien yo recorriendo el país voy sumando gente aquí no sé si tenemos gente con resistencia a la insulina que se quiera sumar ¿dónde está la gente con resistencia a la insulina? ¿dónde están los lunares de carne? orín con espuma ¿dónde están los orines con espuma? orines con espuma eso eso no tengáis miedo súmate pelado eso eso mea acá mismo mea no de verdad súmense al grupito súmense al grupito nosotros nos ayudamos nos aconsejamos de vez en cuando nos falta el desubicado pero en su mayoría nos ayudamos el otro día por ejemplo un caballero preguntaba ahí en el grupo disculpen amigo ¿cuánta espuma tiene que tener mi orina? para que sea resistencia a la insulina preguntó en un rima porque estamos en Patagualpe imagino no sé y un médico que estaba en el grupo le dijo uh amigo lo siento si tú orinas que nos reímos y aprendemos si tú orinas y queda espuma ahí ya tiene resistencia a la insulina entonces el amigo contra preguntó disculpen ¿y cómo puedo orinar con menos espuma? y otra persona del grupo que ya echamos del grupo le respondió yo digo esto y me voy me da con la pichula del lado mira como si fuera una cerveza no funciona así muchas gracias amigos y amigas gracias de verdad a todos los patahuales las patahualas nos vemos pronto que estén bien chau 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 gracias a todos gracias a todos nos vemos mamita papito nos vemos mucho marcelo chau 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 se casó hace poquito y hoy es su noche de fantástica es su luna de miel con el humor con el público del patahual un nuevo triunfador en el humor esto está fantástico esta noche así es despedimos